El liderazgo intuitivo, el liderazgo que se lleva en el ADN, aporta mucho. Y creo que los grandes líderes han sido más bien así que no construidos sobre la base de un trabajo predeterminado. Pero como es todo en la vida, es perfeccionable y entonces todos tenemos la obligación de trabajar para ser mejores. Y por lo tanto creo que es una combinación entre ambas cosas. Si tuviera que elegir una, creo que me quedo con el líder intuitivo y con el líder natural, que con el líder construido o con el líder forzado. Ahora hay otros liderazgos incluso más peligrosos, que son los que se construyen a través de las redes sociales y a través de paradigmas vinculados a la inteligencia artificial, donde lo que se coge como bueno es lo que la mayoría quiere. Y entonces, bueno, a veces son mayorías que vienen forzadas por una serie de cosas dirigidas que no están transparentadas y que pueden ser y generar procesos involutivos tanto en la democracia como en la sociedad. Yo digo que una faceta que no me gusta de esta sociedad moderna es este gregarismo que se deriva de la inteligencia artificial. Oye, como los datos que me da la inteligencia artificial es que esto es así porque la mayoría lo quiere, bueno, malo, regular, yo me sumo indiscriminadamente a lo que esa mayoría está, digamos, diciendo que es lo que hay que hacer. Independientemente de que sea bueno o de que sea malo. Ahí entramos en otro análisis. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? La simplificación de decir es mejor aquello que todo el mundo quiere es la negación del liderazgo individual y de la responsabilidad individual, que yo creo que es otro de las facetas críticas de nuestra sociedad, donde este gregarismo de la masa que se mueve, digamos, como una masa irresponsable, se contrapone con el fomento y el crecimiento de la responsabilidad individual que es en la que yo creo como la base de cualquier sociedad democrática moderna y potente, donde cada individuo asume sus responsabilidades y no las esconde detrás de la masa. Y bueno, veo que en estos últimos tiempos caminamos peligrosamente hacia este gregarismo de masas derivado de la inteligencia artificial que, vuelvo a repetir, no lo niego, yo lo compararía con ese colesterol que no se puede evitar y que lo que hay que hacer es generar colesterol del bueno. Entonces, sin negar las cosas positivas que tiene la inteligencia artificial para muchas otras cosas que las tiene, para, digamos, todo ese proceso comportamental de los seres humanos, creo que es importante reivindicar ese nuevo colesterol del bueno recuperando el humanismo, recuperando la ética, recuperando conceptos y valores que han quedado subordinados, por no decir anulados, por estos procesos matemáticos que no entienden de ese tipo de conceptos y que se derivan del comportamiento de los hombres, sobre todo de su cerebro, pero muy especialmente de su corazón. Y hablar de esto en estos tiempos parece como que es una cosa ñoña y que es una cosa que no tiene futuro, pero yo creo que tenemos la obligación moral de recordarlo cada día. ¿Y entre nuestros políticos identifica algún líder nato? Ese silencio, es que no. Yo creo que nuestros políticos actuales son más bien el fruto de un proceso de construcción donde intervienen muchas cosas, pero sinceramente no veo un liderazgo natural por el momento.